Ayer sorprendió Gustavo Petro con otra de esos anuncios que hace en los que dejan evidencia que todo lo que había dicho en campaña no era otra cosa que una manera de pretender recoger unos votos para hacerse con el poder en Colombia. Pues sigue incumpliendo día a día lo que él mismo había prometido que no haría. Recuerdo perfectamente, yo no sé si ustedes lo tienen en el radar, por allá en el mes de abril de este año, Gustavo Petro terminó en una notaría, en la notaría 17 de Bogotá, que está ubicada en la localidad de San Cristóbal, donde firmó lo que llamó el compromiso o un compromiso con Francia Márquez y donde dijo lo siguiente. No expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios, no expropiaré, no voy a expropiar nada ni a nadie. Fue lo que dijo Gustavo Petro. Además, dijo lo siguiente. Ante esta campaña del miedo, me veo en la obligación de hacer este compromiso con el conjunto de la sociedad colombiana. Con contundencia afirmo que mi propuesta de transformación para este país no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación. Repito, ningún tipo de expropiación. Dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley, como presidente de los colombianos, no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré, no voy a expropiar nada ni a nadie. Fue lo que dijo Gustavo Petro. Pues muy bien, en las últimas horas escuchamos al director de la UNGRD, que es la unidad de riesgo, de gestión de riesgo de desastres, Javier Pava, hacer un anuncio que a todos nos deja claro, que lo de Petro definitivamente era un show. Ante no notaría para terminar haciendo lo contrario. Escuchemos. En segunda instancia, el llamado del presidente a que en este momento los alojamientos temporales y la traslada de familias que requieren ser evacuadas, no sea a lugares de salones comunales o colegios, sino sean a predios o inmuebles privados que lleven a un proceso establecido y regalimentado en la ley 1523, artículo 73, 74 y 75, que viene que ver con la adquisición de inmuebles para la relocación del reglamento temporal de familias evacuadas e incluso con la reubicación de viviendas de manera definitiva. En ese sentido, la instrucción del presidente es que las entidades del sistema apoyen a la UNGRD para que se pueda implementar esta medida, de tal suerte que en primera instancia, tal como les establece la política nacional de gestión de riesgo de desastre, se proteja a las familias en predios o inmuebles que se encuentren salidaños a la zona y que sean seguros y garanticemos de manera inmediata, y no en una fase posterior, sino en la manera directa, o en la respuesta, lugares... Pues la solución que encontró el gobierno Petro para poder mitigar los efectos de la ola invernal y la situación de desplazamiento y de dificultades que viven algunos colombianos por cuenta del invierno, ha sido aplicar la ley 1523 del año 2012, en cuanto a que se posibilita la expropiación de predios privados para reubicar a personas de manera temporal, es lo que dice el gobierno Petro. ¿Qué garantiza que sea temporal? Bueno, pues nada, lo cierto es que yo bajo esa óptica, la ley 1523 de 2012, específicamente los artículos 73, 74 y 75, establecen adquisición, negociación y expropiación por vía administrativa de predios privados en casos de emergencias naturales. De acuerdo con el señor Pava, dichos artículos no han sido usados hasta el momento en Colombia, pero teniendo en cuenta la situación actual que ha generado la segunda temporada de lluvias, se hace necesario. Desde enero y hasta el 8 de noviembre de este año, las lluvias han dejado 765 municipios afectados, 204 muertos, 281 heridos y 37 personas desaparecidas. La unidad reporta que 5.840 viviendas han sido destruidas y 147.562 familias han sido afectadas por esta situación de la ola invernal. Lo cierto es que, ¿para qué firmar ante la notaría y prometerle al país que no utilizaría mecanismos de expropiación cuando lo que está haciendo es todo lo contrario? Expropiar los bienes de los particulares para atender una emergencia. Bueno, es lo que Gustavo Petro está diciendo ahora a través de... Lo primero que quiero decir es que deploro que el señor ministro de la República desatienda la invitación del Congreso de la República, no una invitación, una citación, y que por lo tanto el senador Chacón no haya pospuesto el debate hasta tanto el ministro no se haga presente. Porque lo primero que hay que decir es que aquí estamos hablando de un tema que es prioritario. El senador Rey Barreras está preocupado por los muertos que generan los accidentes de tránsito, y por supuesto que hay que estarlo, pero ¿por qué no estar preocupados por los colombianos que asesinan los violentos? Por los miles de niños reclutados por los violentos, con la cantidad de jóvenes violadas por los violentos, por la persecución que estamos viendo en las ciudades. Mire, y yo quiero decir algo muy simple. Este gobierno está ofreciéndole todo tipo de beneficios a los criminales. Zanahorias gigantescas para convencerlos de un diálogo, pero se está quedando sin garrote. Le van a incumplir los acuerdos, no van a querer negociar y no va a tener tampoco cómo poder reaccionar. El debilitamiento de las Fuerzas Armadas no solamente se evidencia por la reducción de su presupuesto en más de 800 mil millones de pesos, sino y sobre todo por lo que está pasando en los aeropuertos. Ahora nos dicen que los aeropuertos que limitan con Venezuela, los que están cercanos a esa frontera oriental, les quitaron la policía, senadores. Entonces ya no hay policías. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Y por qué el gobierno, Pedro, tiene este afán de que el ejército colombiano restablezca relaciones con el ejército violador de derechos humanos y sirviente de una dictadura como el de Maduro? ¿Y qué le parece a usted, señor presidente, que se está hablando en que la UNP va a hacer un revolcón y que se va a hacer también en la Dirección Nacional de Inteligencia, que hoy presidió el exguerrillero, donde le han pedido la renuncia a todos los funcionarios, a todos, y que está llevando su plan de mejora de la Dirección de Inteligencia a dialogar en Venezuela? ¡Qué coincidencia, señor presidente! Justo cuando se inician los diálogos en el ELN, allá en Venezuela, amparados por el dictador. 11 tractomulas quemadas en estos días en Norte de Santander. Inician los diálogos con el ELN y ese mismo día aparece en los periódicos el asesinato de dos hermanos secuestrados por el ELN y nadie da razón de ellos. ¿Dónde están las condiciones para la negociación? ¿Dónde están los secuestrados? ¿Dónde están los niños reclutados? ¿Dónde están las condiciones, presidente, para que no sigan ejerciendo violencia? Para los colombianos, que no nos digan que los diálogos se van a dar otra vez, donde asesinan colombianos a cambio de mayores beneficios en las mesas de negociación, entre otras cosas. ¿Cuántos congresistas va a seguir nombrando la izquierda sin que tengan los votos para hacerla, para desmejorar las condiciones democráticas?